Amor Yo sé que puedes Llevarte Mi ilusión Estamos aprovechando que nuestra querida Martirio pasa unos días en Barcelona para presentar su nuevo disco para charlar con ella unos minutos y primero felicitarla Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti cariño A bola de nieve, este es el rotundo título de este nuevo disco que sacas con mucha ilusión y con brillo en la mirada a pesar de que Martirio sigue sin abandonar sus gafas Tengo brillo en el alma porque trabajar con Chano Domínguez que para mí es el pianista flamenco jazz mejor que existe y además es mi amigo y además es mi cómplice de libertad en la carrera en la suya y en la mía de Cádiz y Huelva o sea es Andalucía que aunque estemos fuera la organizamos donde quiera que estemos y después que hay una gran admiración y una gran complicidad y tratándose de un personaje mundial como es Bola de nieve que yo lo adoro hace muchos años y me parecía que había mucha gente que no lo conocía todavía entonces lo hablé con él y a él también como pianista le fascinaba y bueno pues dijimos ¿por qué no lo hacemos? a dúo además o sea él solamente se acompañaba con su piano y su voz nosotros vamos a intentar ser uno solo y realmente niña con Chano siempre me pasa que hay magia ¿sabes? como hemos hecho las coplas en jazz antes como nos conocemos desde que nos presentó Quico Veneno en el 84 que actuamos en Barcelona en la Plaza del Rey y llevamos tantos años siendo amigos el lenguaje lo entendemos bien y la complicidad en el escenario es tan bonita ¿sabes? entonces bueno pues estamos muy contentos sobre todo de poder presentarlo aquí en la sala Bars el jueves 28 a las 9 de la noche en un sitio que todo el mundo me cuenta que allí estuvo Bola de nieve cantando cuando se llamaba Teatro Circo Español imagínate los pelos de punta de poder pisar un suelo donde estuvo el maestro vamos a presentar a muchos de los que están en casa muchos conocerán a Bola de nieve y otros tendrán alguna noción y es como tú dices un gran desconocido todavía al menos aquí en España sí hay mucha gente que lo conoce pero realmente yo creo que en el siglo XXI hay que darle importancia a artistas que son la voz de la emoción la voz de la verdad y Bola de nieve es un cantante, compositor, interprete y pianista maravilloso cubano que nació en el 1911 murió en el 71 estuvo por todo el mundo fue famoso desde Asia a Estados Unidos y estuvo mucho tiempo en Barcelona en el paralelo en Madrid estuvo incluso en la compañía de Concha Piquer y bueno sobre todo se dedicó al bolero feeling que es donde en el bolero entra el jazz con unas inflexiones y unas melodías y unos acordes muy muy jazzísticos pero sobre todo es que no tiene alarde ninguno no tiene adorno, no tiene purpurina es una voz que va de la emoción a la emoción del alma a la alma y te acompaña tanto en cualquier estado que tú estés sobre todo si es un estado de amor o desamor me parece tan fuerte la influencia que tiene como te conecta con tu propio sentimiento que había que sacarlo para adelante había que hacerlo con la humildad me imagino de una artista que se entrega a un repertorio de canciones que hay que escoger las que uno quiere cantar y las que no para tocarlas a dúo con un gran pianista como Chano Domínguez e intentar ofrecer una versión muy personal muy martirio es un poco trasladarle a la gente lo que yo siento o lo que siente Chano cuando lo escuchamos porque él es inimitable pero si nos deja un pozo que nosotros lo pasamos por nuestro lenguaje musical y nuestra experiencia vital y queremos un poco decir señores, esto existe y existió y este señor es quien es y hoy creo que hace falta música de verdad te lo juro ¿Cuáles son las canciones que tú dijiste? ¿Esta tiene que estar en el disco? porque es que es una canción icónica es una canción que por lo que sea traspasa décadas, siglos hay muchas canciones que escribió él entonces nosotros hemos cogido tres que escribió él por ejemplo, Hay Amor, Si me pudieras querer después hay una grandísima maestra del bolero feeling cubano que es Marta Valdés así empieza el disco, tú no sospechas esta mujer se hizo amiga nuestra hace 30 años desde entonces nuestra mami espiritual tiene 84 años y sigue escribiendo y sigue ahí y es una maestra total hay canciones de María Grieber que es la autora mexicana que hizo Júramé, Alma Mía ahí hay unas cuantas canciones de ella maravillosas después hay unos hitos de la música latinoamericana como Vete de mí No puedo ser feliz son cosas de verdad son obras maestras y lo que no he cogido hay también canciones más simpáticas como Víctor Manuel, El Manicero e incluso la Vian Ross porque Edith Piaf decía que la versión que más le gustaba a ella era la de bola de nieve entonces bueno pues hemos hecho una recreación de la Vian Ross pero lo que no he cogido es la parte más negra más afrocubana más yoruba porque yo sentía que estaba impostada yo soy más blanca que un lavabo y entonces no me pegaba a cantar ese tipo de canción yo decía se me estaba un poco impostada y yo lo que quiero es que mi voz suene verdad, verdad, verdad todo el tiempo Vamos a repasar algunas de las letras que son todas desgarradoras son letras muy profundas son letras que llegan al alma y que yo comparo a lo mejor con letras más actuales que son a lo mejor más poperas más de hoy en día y también dicen grandes cosas las dicen de otra manera pero es verdad que el género del bolero o canciones como las que tiene Bola de nieve son casi como una pequeña historia una pequeña telenovela explicada en minuto y medio dos minutos o tres minutos Imagínate no puedo ser feliz no te puedo olvidar se acabó o sea ya está todo dicho ¿sabes? además es una altura poética las que tienen las canciones de verdad es una interpretación la que hace él tan teatral porque él sabía tanto de piano que ya estudiaba, estudiaba, estudiaba para cuando llegaba al escenario olvidarse del piano y ponerse a hacer teatro entonces tiene tanto que ver con el paralelo con esa tradición que para mí significa siempre Cataluña y sobre todo Barcelona yo empecé aquí empecé aquí por las ganas que tenía de Comediane de Dacol Dagón del Tricicla o sea todo eso a mí me fascinaba tanto y entonces bueno pues pensar que él estuvo aquí en el paralelo cantando esas canciones con esa teatralidad cabaretera y incluso cuando trata el desamor lo trata con pudor ¿sabes? no cortándose las venas de yo ahora te voy a contar cómo sufro ¿qué va? lo cuenta de una manera con una pausa que es una cosa que también hemos utilizado mucho en el disco que Raúl Rodríguez nuestro productor que es mi hijo que me ha producido cinco o seis discos insistió mucho en que la pausa era el silencio y el silencio era la música me decía párate ahora y es verdad cuando te paras en la vida lo que viene detrás coge mucho más peso y eso hemos intentado sigues apasionándote con cada uno de los nuevos discos de los nuevos conciertos de los nuevos retos profesionales que siguen haciendo de martirio una de las carreras profesionales hoy en día más relevantes más duraderas con lo que ha cambiado la música desde que empezaste tú bueno yo no sé todo eso pero desde luego coherente sí coherente sí investigadora también y apasionada también y intensa pero eso es bonito claro que bonito eso es el decir de la eterna juventud lo que sí es cierto martirio es que desde que empezaste yo recuerdo era una niña y nos sorprendió aquella imagen tan rompedora en los años 80 una mujer con gafas de sol con peineta con su abanico cantando canciones que jugaban entre el pop y el flamenco era una cosa muy novedosa con los años has evolucionado y nos ha quedado clarísimo que Martirio es una mujer cultísima preparadísima para la música que has evolucionado con una madurez que yo creo que ha enamorado y ha convencido al público ¿me equivoco o no? ¿recibes eso? no lo sé yo recibo cariño recibo cariño y recibo alegría cuando presento propuestas nuevas yo te digo una cosa yo empecé en Sevilla en un entarima en una plaza la primera vez que me puse la peineta pero cuando yo primera vez canté por primera vez canciones mías fue en la plaza del rey aquí entonces yo cada vez que vengo a Barcelona cada vez que estoy en Cataluña que yo creo que es el sitio de España donde más he cantado siempre se han recibido muy bien mis propuestas entonces yo estoy feliz de poder presentar este trabajo con el mejor que conozco de piano flamenco jazz que además ha vivido muchísimo tiempo en Barbourguina y tiene una vinculación enorme con Barcelona y presentarla en un sitio donde estuvo bola o sea para mí es no sé una actuación muy muy especial que espero que el jueves esté con los pelos de punta y la peineta de punta también o sea que Barcelona es una ciudad especial en tu carrera para mí es icónica y es muy moderna y es muy abierta ¿sabes? para el arte es una gloria es bonito venir aquí y algún rincón especial de nuestra ciudad que te guste yo no puedo venir sin ir a Santa María del Mar desde la primera vez que vine yo tengo que ir a Santa María del Mar y sentarme allí un poquito y es algo más ya que la fe pero yo soy muy muy ecléctica con respecto y muy sincrética con respecto a la fe pero yo no sé qué me pasa en ese sitio que siento lo mejor de la fe en general de la vida ¿sabes? no sé hay ahí una cosa que no que pasa cada vez que estás por Barcelona que te gusta vamos a volver a alguna de esas canciones de Bola de Nieve ¿cuáles son esos estribillos esas letras o ese fragmento que tú especialmente cuando lo cantas se te eriza el vello lo cantas de una manera que es desde más de la entraña de lo que lo haces siempre sí la que te digo de No puedo ser feliz yo creo que es la canción que más me toca de todo el disco después hay otra que se llama Vete de mí que es de los hermanos expósitos que es una canción argentina que también es de verdad si estás en un momento con el corazón estremecido te escuchas eso y no es que te dé tristeza sino es que dices tú o sea que alguien la ha pasado ante camino ¿sabes? te acompaña ¿no? ¿sabes? yo siento un paralelismo en la voz de Chabela porque hice un homenaje maravilloso con mi hijo a Chabela maravilloso me refiero de corazón ¿no? y siento que hay veces que hay personas que tienen verdad en la voz como le pasa a Chabela o como le pasa a Bola que te hacen encontrarte con tus propios sentimientos ¿sabes? que te conectan a ti con tus propios sentimientos no se trata de decir que bien canta este señor o que bien canta esta señora sino ¿qué me está pasando a mí cuando escucho esa voz? eso a mí me fascina esa voz que llega bueno eso nos pasa también contigo lo sabes ¿no? bueno eso yo intento también cantas verdad también yo estudio para eso te preparas te sigues preparando y te sigues entregando a cada una de esas actuaciones a cada uno de esos discos como si fueras una principianta que tiene cosas para aprender yo canto como si fuera la primera vez y la última y en este disco he aprendido a cantar de otra manera si te fijas en las canciones hay una contención hay una pausa hay un un deleite del verso o sea un saborear la palabra distinto a otros trabajos ¿no? yo aprendo con cada trabajo que hago se ponen de moda otras músicas otros estilos el flamenco juega con la fusión pero hay algo que siempre está ahí tanto del flamenco como del bolero son géneros creo yo que son inmortales son inmortales y además tocan el único asunto individual que tenemos que es el amor el amor siempre será ¿verdad? para vosotros los músicos y cantantes no y para todo el mundo ¿no? eso es una cosa que no cambie ¿no? bueno va a ser una noche especial una noche bonita ¿cómo desarrollas o cómo has querido presentar todo ese concierto? es un concierto desnudo es un concierto de alma a alma piano voz un sonido impecable y unas luces impecables y un viaje y un vaivén de emociones y sentimientos una especie de amánico por donde vas a pasar por todo te vas a reír también porque a mí me gusta mucho también tengo muchísimo humor y muchas veces antes de hacer llorar me gusta hacer reír primero nos preparas y luego vosotros reíros reíros porque ahora viene la guasa ahora viene lo bueno oye desde que empecé a verte actuando siempre he tenido la curiosidad de que que esconden esas gafas de sol no esconden nada simplemente son mi teatral privacidad y aparte que son muy glamurosas y sobre todo nena a mí me permiten cuando me quito el personaje ser una mujer absolutamente de la calle con lo cual miro mucho más que me miran con lo cual tengo la cabeza muy bien puesta y no la pierdo y no la pierdes ni por la fama ni por la popularidad no 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 es quitarte las gafas de sol y es volver a ser me meto en el metro me meto en el autobús no pasa nada en el mercado no no a mí me gusta ser artista y vestirme y desarrollar mucha fantasía para vestir mi voz cuando estoy en el escenario pero después a mí no me gustan las alfombras rojas ni los no 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 a mí no me gusta eso a mí me gusta mirar y observar y a través de eso cantar te quedan muchas cosas por cantar todavía sí es mi vida ¿sabes? o sea que decían ¿cuándo te vas a jubilar? digo yo yo que sé cuando no pueda porque porque es que para mí el decir de la eterna juventud es hacer lo que te gusta es aquella batería que te hace levantarte cada mañana claro claro cada uno y cada una ¿no? o sea si tienes una ilusión eso te da la vida y te quita enfermedades ¿no? ¿cuándo deberíamos poner en casa el disco a bola de nieve? ¿en qué momento? en momentos tranquilos en momentos que te quieras tú concentrar en momentos que estés con tu pareja a gustito en momentos que esté lloviendo y tú estés viendo los cristales llover en momentos de de tomarte un té un café un ahora me voy a voy a estar conmigo nada más contigo o con tu pareja o con alguien que quieras o con alguien ¿sabes? lo difícil que es escuchar en silencio con alguien pues con esa persona tienes que escucharlo con esa persona hay que escuchar a bola de nieve ese nuevo trabajo de martirio que ya está en el mercado que ya lo podemos comprar y disfrutar en Barcelona en ese concierto que me imagino que va a llenar la sala va a gustar a muchísima gente porque arrastras fans desde hace décadas bueno eso tiene ya se mayó es el privilegio ¿no? de llevar ¿cuántos discos en el mercado? 15 contando la época de Jarcha estoy a punto de cumplir 40 años en la música imagínate ¿no? ¿estás contenta cuando echas la vista atrás? claro que sí porque sigo siendo libre y eso es lo más importante de mi carrera poder hacer la carrera que martirio ha querido elegir eso es ¿tú sabes lo que es? es un privilegio es un privilegio no, no es un privilegio que me ha costado mucho dinero también ¿no? claro porque el precio se paga si no te vendes ¿no? pero lo bien que se duerme en diagonal eso no tiene precio martirio muchísimas gracias disfruta tus días en Barcelona y disfruta de ese concierto que al hacerlo en ese escenario bueno, icónico sabiendo que Bola de nieve también cantó ahí tiene que haber magia seguro muchísimas gracias a ti cariño muchos besos gracias con la cumbre de una rama se equivocaba a ti cariño